quien no ha sufrido el daño de un martillo en este vídeo le vamos a enseñar cómo solucionar este problema primero conseguimos un madero tomamos la medida del agujero del martillo y procedemos posteriormente a pulir la madera para que quede perfectamente encabado muy bien marcamos y luego pulimos las cuatro espinas y luego probamos también la madera porque es madera buena verificamos cómo va la pulida del cabo notamos que todavía falta bastante y seguimos en la labor como hay que devastar bastante entonces nos apoyamos en un madero vemos después de unos minutos de devastar que todavía falta un poco vamos a seguir con cuidado desplazando la idea es que quede preciso acá ya tenemos lista la madera vemos cómo está el martillo ahora probamos introducimos vemos que queda perfecto sacamos probamos el otro lado lo mismo entonces lo que hay que hacer ahora es pulir un poquito y pone el martillo a presión y 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